Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl. Qué tranquilidad, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que, bueno, estas dos últimas semanas nos han dado una gran tranquilidad y saber que ahora, bueno, aunque matemáticamente no hayamos conseguido la salvación, pues en la práctica es muy difícil que tengamos algún problema, entonces, bueno, pues nos hemos quedado con un descanso terrible. Bueno, ¿qué partido esperes el sábado en una jornada donde el balonmano va a ser el punto fuerte de este recinto deportivo desde las 9 de la mañana con mucho balonmano base? Como plato fuerte es el da prestigio emotivo con balonmano la calzada. A ver, yo creo que va a ser un partido en el que ya los dos equipos nos encontremos más liberados. Gijón tiene una plantilla muy buena con jugadoras que en las últimas convocatorias tecnificaciones de la selección española han estado internacionales con Montenegro y, bueno, y que tienen una plantilla bastante, bastante interesante. Se han visto atenazadas durante toda la temporada, se han encontrado en la zona baja. Me acuerdo al principio de temporada las declaraciones desde el club venían que querían jugar en competición europea. Al final, pues la dinámica te lleva a arrastrarte a unas situaciones más peligrosas, pero estoy seguro de que ellas con la liberación que tienen ya de la salvación, de hecho, los últimos partidos han tenido una mejora terrible. Están jugando muy bien, muy bien todos los partidos. De hecho, han ganado los dos del playdown sin la participación de Lorena Zarco, que es una de las jugadoras más importantes que tiene. En el último partido tampoco estuvo Rojas, que es otra de las jugadoras importantes y fueron capaces de ganarle a Rocasa. Por nuestra parte, pues también la dinámica es positiva. Hemos conseguido por primera vez en toda la temporada enlazar dos partidos seguidos ganados. Y, bueno, está claro que jugar en casa es un aliciente que nos va a llevar a intentar ganar el partido con todas nuestras fuerzas y en un partido que, como bien has dicho, en una jornada que va a ser muy bonita para todas las personas que quieran acercarse, porque las finales autonómicas, pues es un lujo poder verlas en directo. ¿Cuántos ha cambiado mucho el equipo asturiano desde que en enero llegaba Alfredo Rodríguez? Pues la verdad es que sí, han cambiado mucho. Son las mismas jugadoras, pero tienen disposición distinta. Hay jugadoras que tenían menos peso, que ahora tienen mucho más peso. Algunas que no estaban a tan buen nivel como están ahora, juegan muy rápido. Y, bueno, la verdad es que el cambio ha sido muy grande y están consiguiendo, pues, en la última etapa, porque consiguieron ganar, le han ganado dos veces a Viedo con mucha exorbencia, a Rocasa, y luego ha puesto los partidos muy difíciles en los que ha perdido. La dinámica se ha ido notando poco a poco la mejoría y creo que están en un gran nivel de forma. Después de una temporada donde el grado psicológico de exigencia ha rozado el máximo, con muchos partidos donde el Elda Precicio se jugaba a la vida, donde ha habido muchísima tensión dentro o fuera de la pista, el partido del sábado, oye, tiene mucha connotación de no hay dos sin tres. Llevamos dos victorias consecutivas, vamos a ver si viene a la tercera, y le hemos ganado los dos partidos a Jejón en la fase regular. A ver si viene a la tercera. Sí, ojalá venga el tercero, además, bueno, los partidos que hemos estado disputando aquí en Elda, creo que hemos dado una buena imagen, sobre todo ahora al final. Ellas, en los dos partidos que hemos jugado contra ellas, han tenido la baja de Raquel Álvarez, la portera, que es una portera muy, muy buena. Seguro que esta semana sí que estará aquí y que puede ayudarles mucho, aunque Aida también en el último partido estuvo espectacular, es una chica que está en la selección española junior y que tiene un grandísimo nivel. Y nada, pues nos enfrentaremos a ellas con toda nuestra ilusión, y para que sea también el tercer partido que le ganamos esta temporada, y sobre todo para brindarlo a la afición, para que matemáticamente estemos salvadas, porque además nuestro partido es antes del de Oviedo y tampoco podremos saber eso. Consiguiendo la victoria, pues ya no hay más dudas delante de nuestro público y creo que va a ser un partido en el que podamos disfrutar todo. Cantos, habéis anunciado, si no recuerdo mal ahora mismo, 6-7 bajas para la próxima temporada. ¿Te preocupa que ese anuncio pueda hacerme ya el rendimiento de esas jugadoras a las que le quedan 4 jornadas del playdown y una copa de la reina? Yo creo que no, esto es una cosa que hemos ido aprendiendo conforme hemos ido subiendo de categoría. Las jugadoras son bastante profesionales y tienen claro lo que están haciendo hasta cuándo tienen que rendir al 100%. Ellas mismas son las primeras que te piden que se aclare su futuro cuanto antes y bueno, de todas las bajas había varias que ya se anunciaron, por ejemplo, la que me afecta más directamente, una de las que me afecta directamente que Lucía que lo dijo hace ya un montón de tiempo y yo estoy seguro que ellas van a rendir al 100% como han hecho siempre y bueno, ya es que se puede ver en los entrenamientos que ellas se están entrenando igual de bien que toda la temporada. Bueno, pues para satisfacer curiosidades, la mía, la primera, 3 fichajes se han anunciado ya. ¿Qué nos puede aportar esos 3 fichajes? Bueno, pues los 3 fichajes, como se ha podido ver, pues son de muy alto nivel. Dos jugadoras que a pesar de no formar parte de la plantilla titular de Málaga el año pasado fueron campeonar de liga, que tienen un nivel grandísimo. Luego Lora, pues los años que estuvo en Granollers, estuvo también dando un... Eres una jugadora que tiene muchísima calidad en la distribución de juego, no es una goleadora, pero sí que es muy buena organizadora. Ha estado jugando en la segunda categoría francesa, que en Francia, pues las divisiones tienen otro nivel que, bueno, en estos momentos la liga francesa es de las más potentes y creo que cada una en su puesto, pues Virginia nos va a dar la veteranía y el saber jugar. Ya la sufrimos aquí en el partido de... los dos partidos de liga ha estado ella y la hemos sufrido. La afición la puede recordar de cuando estuvo Málaga aquí jugando, que fue la portera que jugó todo el partido. Es una chica excelente y con un gran nivel. Elena, pues desde bien pequeñita, ha despuntado para ser una gran estrella, ha sido jugadora incluso en la selección española absoluta. Y el caso de Lora, pues a lo mejor es la menos conocida para la afición española, pero bueno, sus años en Granollers pues la avalan y bueno, estamos muy contentos de que las tres se hayan querido enrolar en el proyecto. ¿Para cuándo el siguiente fichaje? Pues seguramente pronto porque están muy desarrollados todos los contactos y bueno, hay algunas pequeñas cosas que cerrar, pero prácticamente está ya y supongo que a lo largo de esta semana, yo creo que para antes de la Copa de la Reina estará ya todo presentado. ¿Cuántas fichas te faltan por el partido? La plantilla no se va a ir a mar de 16 seguramente, vamos a estar en el mismo número que este año, teniendo en cuenta que vamos a tener un juvenil con jugadoras bastante aceptables que podrían echarnos una mano. Como este año nos han echado una mano y hemos contado, si no recuerdo mal, con cinco jugadoras del juvenil, el año que viene todavía serán un año mayor, entonces contaremos seguramente con 16, si tenemos en cuenta que Paula Ayuk se incorpora totalmente a la primera plantilla, pues al final si han habido siete bajas, pues seis fichajes será lo que aparezca. Muchas gracias.